En breve ceremonia que contó con los protocolos sanitarios establecidos, el alcalde de Cajamarca Andrés Villar Narro y el representante de la Asociación Los Andes y Anacocha, Raúl Arevalo, firmaron el acta de entrega para el inicio de los trabajos de remodelación de dos de los ambientes principales de la Casa Cultural Miguel Espinach, con el objetivo de mejorar las instalaciones para la promoción del arte y cultura cajamarquina. La autoridad de DIL resaltó la importancia de estos trabajos que se realizan luego de 23 años de su última intervención. Y saludo y agradezco el compromiso de ALAC de que hoy nos va a ayudar a recuperar dos ambientes muy importantes y de mucha historia para Cajamarca. En el Salón Consistorial se han tomado las decisiones más importantes de esta tierra en el siglo anterior y es importante reconocer eso y valorar ello. Y hoy, a partir de la remodelación, va a también estar dispuesta a todas las generaciones que vengan en el futuro. Por su parte, Raúl Arevalo dijo que hace años han mostrado su interés en la revaloración de las riquezas que tiene Cajamarca. Es un convenio muy importante para nosotros por la significancia que tiene a través de la historia y el desarrollo cultural de Cajamarca. En el discurso de apertura de este evento les mencionamos que la Asociación Los Andes de Cajamarca viene trabajando desde el año 2004 y apenas tres años después, en el 2007, nos involucramos activamente en la conservación del patrimonio de Cajamarca. Hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos que han ayudado a la conservación del patrimonio de Cajamarca y ahora mismo, luego de 13 años, seguimos colaborando mancomunadamente con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Las labores están aprobadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura y se realizan bajo el convenio suscrito por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca, por un monto total de 71.981 soles, con un plazo máximo de 54 días calendarios. Desde el año 98, prácticamente 23 años, que no se había hecho nada acá, se lo había explotado y no se ha hecho ningún trabajo de mantenimiento y como ven las paredes ya están infladas, están que se caen, el lucido, la pintura, las arañas están sucias, el piso manchado, las alfombras degastadas, en fin. Y ese trabajo era necesario hacer porque como ustedes saben, estamos tratando de sacar adelante el Centro Cultural Municipal. En el Salón Consistorial destaca un hermoso y colorido mural que narra la historia de Cajamarca elaborado por el reconocido artista cajamarquino Andrés Ceballos de la Puente, que con el mantenimiento del recinto lucirá con mayor esplendor.